Ven aquí, tú de nuevo vente para acá Esa trae cola tú, este también ¿Cómo te llamas mi vida? Carla Cuando pase una niña o un niño aquí al frente ¿Me quieres corte y empezamos? Cuando pase una niña aquí al frente, yo le voy a preguntar su nombre En cuanto el niño o la niña diga su nombre Inmediatamente la persona que venga con él va a gritar que es familiar es él Por ejemplo, si viene con su mamá va a gritar ¡Ese es mi hijo! Si viene con su papá, ¡Ese es mi hijo! Si viene con su tía, ¡Ese es mi sobrina! Si viene con su hermano, ¡Ese es mi hermana! Así, ¿sale? Ah, es que aquí tenemos a nuestra amiga que se llama Carla ¡Ay señora, cuánta emoción en su rostro vi! Aquí tenemos a Carla, ¿por acá mi amiga se llama? ¡Milka! ¡Milka! ¡Ah! La prefieren de ella que a ti, eh Sí, pero contigo gritó más la señora y su mamí torte ¿Qué pasa? A ver, ahora sí Vamos a hacerlo de nuevo Yo les pregunto nuevamente su nombre Y ellas van a decir Y van a hablar la familia que habla con ella, ¿sabes? Ah, es que la primera se llama nada más y nada menos, ¿qué? ¡Carla! ¡Carla! ¿Y ella se llama? ¡Milka! ¡Milka! ¡Qué bueno señora! Gracias Ok, eso está bien fácil y bien sencillo ¿De qué van a tratar? Suena la música Tanto Carla como Milka Van con toda la gente y les van a pedir, ¿qué cosa? No sean mentirosos No van a pedir los zapatos Van a pedir cualquier objeto de la fiesta Pueden pedir un zapato Una silla Una bolsa Un vaso Una silla Una cartera Un cinturón Unos chones Lo que sea Lo que tenga ti Milka Lo pones acá Lo que tenga ti Carla Lo pones acá Es que estamos listos Preparen todo lo que encuentren Porque decimos Música DIN CHI Y vámonos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Iniciamos la puerta regresiva Siete Diez Neve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Ya hijas Mira, ¿todo esto está bueno? ¿Qué? Ok Siéntame Déjenme decir que soy el cascajal ¿Hay gente del cascajal? ¿Hay gente del cascajal? ¿Y? Vecino Ok Va a estar bien fácil ¿Quién junto más? ¿Carla o Milka? Milka ¿Carla o Milka? Que salga el aplauso Los que digan que junto más Milka Los que digan que junto más Carla Vamos a hacer algo Para saber quién junto más Suena la música de nuevo La primera que entrega todo Es la que gana Música Y ya vámonos A entregar todo Rápidamente Sí Vámonos 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 Sí